Aquí donde quedamos en la vuelta anterior, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar la aguja por las cadenetas del punto anterior hasta llegar acá. Acá vamos a hacer esto y vamos a hacer dos cadenetas que lo vamos a hacer como un punto alto. Y hacemos un punto alto separado de dos cadenetas y dos puntos altos más en el mismo sitio. Luego, sin cadenetas de separación, vamos a hacer tres puntos altos. Luego, sin cadenetas de separación, vamos a hacer tres puntos altos en el siguiente. Uno, dos, tres. Y sin cadenetas de separación, vamos a nuestra otra punta y hacemos dos puntos altos separados de dos cadenetas y dos puntos altos en el mismo sitio. Sin cadenetas de separación, nos vamos al siguiente espacio y hacemos tres puntos altos. Tres puntos altos. Luego, nos vamos al segundo espacio y hacemos tres puntos altos más. Luego, sin cadenetas de separación, vamos a nuestra otra punta, hacemos dos puntos altos separados de dos cadenetas, dos puntos altos más en el mismo espacio. Y así hasta culminar la vuelta.